Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la pantalla de media dentro de DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, también es de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la pantalla de media dentro de DaVinci Resolve. En esta pantalla es donde nosotros importamos todos los medios con los que vayamos a trabajar. Toda la imagen de nuestra cámara o nuestras cámaras, nuestros archivos de audio, imágenes fijas, en fin, todo el material que necesitamos para poder trabajar. Aquí es donde podemos precalificar, hacer ingestión de metadata, organizar toda nuestra media y de ahí, de una forma correcta, partir a la siguiente parte de nuestro proceso de edición. Así que vamos a nuestra pantalla y vamos a empezar a hablar de la pantalla de media. Pues esta es la pestaña de media, es la primera de las pestañas dentro de Resolve. Y aquí es donde vamos a hacer toda la importación de todos los archivos que vayamos a utilizar para nuestro proyecto. Ahora, ya lo mencionábamos la semana pasada, pero lo volvemos a mencionar aquí. Si ustedes ven algo diferente en su pantalla contra la forma en la que lo estamos mostrando aquí, verifiquen estos botones de la parte de arriba. Resolve en toda su interfase tiene este tipo de botones. Por ejemplo, si yo presiono este, hace que este módulo se vaya a todo lo alto o de esta forma lo reduce a media pantalla. Aquí yo puedo mostrar o ocultar la sección de Media Storage, la sección de la herramienta de clonación. Aquí puedo mostrar, por ejemplo, el audio, mostrar metadata, mostrar captura. Mismo tema, hacer esta pestaña del alto completo de la pantalla, si yo así lo quiero. En fin, entonces tengo aquí estas opciones. Lo mismo acá. Con esto puedo mostrar o ocultar la barra lateral. Vemos que existe una igualita aquí arriba. Puedo mostrarla, puedo ocultarla. Y otra cosa bien importante es que siempre que veamos tres puntitos, hay opciones para ese panel. En este caso nos aparecen aquí algunas. Acá nos aparecen otras. Aquí nos aparecen otras. Entonces, siempre que veamos los botoncitos, los tres puntitos, es que tenemos algunas opciones adicionales dentro de la pestaña. Ahora, hay que mencionar además de todo esto, antes de empezar con la parte de importación de Media. Hay un archivo, de hecho lo vamos a linkear. La semana pasada nos preguntaron acerca de los códecs. ¿Qué códecs son los que Resolve permite? En este caso no se ha actualizado todavía este archivo a la versión 16. Sin embargo, prácticamente son los mismos que la 15. Y aquí nos muestra todos los códecs que acepta Resolve. Tanto en Mac, como en Windows, como en Linux. Y aquí vienen dos opciones, Decodificar y Codificar. ¿Qué significa esto? En el caso de Codificar, nosotros podemos utilizar media de cualquiera de todos estos tipos. Pero, por ejemplo, si nos dice aquí Codificar y nos aparece la rayita, es que no podemos codificar la media en ese códec. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo importo archivos en AVCHD, puedo leerlo sin problema en Mac, en Windows o en Linux, pero no puedo exportar archivos AVCHD. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, AVCHD no es un códec de producción per se. Sin embargo, por ejemplo, AVI me dice, este lo puedes decodificar y lo puedes codificar. Tanto en Mac, como en Windows, como en Linux. Entonces, de esta forma podemos ver cuáles son los códecs con los que podemos trabajar. De hecho, son bastantes. Aquí, por ejemplo, aparecen en códecs de producción DNXHR. Lo podemos leer, lo podemos codificar. Podemos leer y codificar, tanto en Windows, en Mac, en Linux, etc. Las únicas diferencias que hay en término de los códecs es la lectura de algunos tipos de códecs en Mac cuando está instalado Final Cut Pro X. Por ejemplo, todos estos archivos con el códec en QuickTime, en Apple MPEG IMX o Apple XD CAM IX, estos códecs solamente los podemos leer en Mac si es que tenemos instalado Final Cut Pro X. En todos los demás casos, ninguno de estos códecs nos va a funcionar. Sin embargo, eso no implica que podamos codificarlos. Podemos solamente leerlos, pero no podemos codificarlos. Entonces, les vamos a dejar la liga para que ustedes puedan revisar aquí. Aquí vienen, obviamente, más tipos de archivos. Básicamente, son los archivos con extensión MOV. La mayoría que solamente se pueden leer en algunos casos en Mac y no en los demás. Vienen aquí también los tipos de audio, de archivos de audio que el sistema soporta, etc. Y bueno, regresamos aquí a la página de media de Resolve. ¿Y cómo funciona esto de la importación de media? Básicamente, es igual que en la mayoría de las aplicaciones. En la parte de acá yo tengo, por ejemplo, una serie de discos. Todos estos discos son discos que yo tengo conectados a mi sistema, ya sea de forma local o de forma externa. Incluso, por ejemplo, hay algunas unidades de red. Si nosotros tenemos mapeados, por ejemplo, aquí tenemos mapeado una carpeta que se llama proyectos y otra que se llama CDTV Studios. Estas están en red y aquí nos aparecen en el browser. Ahora, adicional a esto, yo puedo especificar carpetas favoritas que sean lugares a los que yo recurro de forma frecuente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero importar media. Me vengo aquí a proyectos, me vengo aquí a la carpeta de curso Resolve y aquí tengo una carpeta que se llama media. Entonces, yo le doy clic aquí en media y el sistema me va a mostrar todos los clips que están dentro de esa carpeta y yo puedo seleccionar e importar los clips que yo quiera a mi proyecto. Tengo distintas formas de verlo. Puedo verlo, en este caso, en un modo thumbnail o en un modo miniatura. Lo puedo hacer más chico, lo puedo hacer más grande, dependiendo de lo que yo quiera. Puedo ver una lista donde vienen todos los datos con los archivos y sus propiedades, duración, código de tiempo, si es que lo tiene, profundidad de bits, etc. Toda esta información la podemos ver aquí. Aquí podemos buscar, suponiendo que tuviéramos los archivos nombrados de alguna forma en particular, lo podemos hacer así también. Y podemos consultar los distintos archivos que tenemos. En este caso, todos estos son archivos del A73, son archivos en Ultra HD, en MP4, en XABCS. Entonces, ¿qué hago si yo quiero importar estos archivos? Yo puedo seleccionar aquí, por ejemplo, solamente estos, y si estos son los que quiero importar, los bajo y entonces en automático los estoy importando a mi proyecto. Ahora, si yo paso el mouse aquí, yo puedo previsualizar el archivo, puedo decir, este sí me interesa o no me interesa. Tengo la opción aquí de hacerlo. Obviamente, yo puedo previsualizar también aquí el archivo si yo lo quiero hacer de esta forma. Puedo poner mediante I y O. Recordemos, I de IN y O de OUT. Puedo poner puntos de entrada y salida. Puedo precalificar la media si yo así quiero. Y si yo bajo, por ejemplo, este clip y lo importo, el clip se queda ya dentro de mi proyecto. Ahora, vamos a importar aquí un poquito más. Los jalo y los bajo y ya quedan ahorita todos dentro de mi proyecto. Sin embargo, obviamente, necesitamos tener cierto tipo de organización. Porque al tener todos los clips mezclados y todo esto, se vuelve medio caótico. Entonces, aquí tenemos la opción, si yo le doy clic con el botón derecho, tengo la opción de agregar un BIN o agregar una carpeta. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic aquí en ADD BIN, vamos a ponerle media. Y entonces esto me crea una carpeta a la que yo puedo agregar los archivos si yo quiero. La forma de agregarlos, puedo seleccionar aquí, en este caso, con Shift A, selecciono todos, los arrastro a media y entonces ahí ya quedan organizados. Entonces, aquí ya bajo mi carpeta de media, están todos mis archivos. Como se los comento, yo puedo previsualizar el archivo aquí. En este caso, si se fijan, los niveles de audio, en este caso, solamente son archivos de referencia. Y aquí puedo monitorar mi audio. Puedo ver aquí, suponiendo que tuviera una forma de onda, lo podría hacer también. Y aquí, por ejemplo, tengo la opción de ver la forma de onda si yo quiero utilizarla. Por ejemplo, en el momento en el que estoy calificando, por ejemplo, le doy aquí Show Full Waveform. En este caso, como no tenemos audio, no me la muestra. Sin embargo, si tuviéramos un audio a un nivel alto, aquí me aparecería la forma de onda. Aquí puedo también, por ejemplo, mostrar la barra de Time Code. Todos los datos puedo mostrar, los frames de video, si yo así quiero. En fin, tengo aquí todas las opciones y puedo previsualizar todo esto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ingresar Metadata? Vamos a suponer que, por ejemplo, yo seleccione aquí, le doy clic aquí, me vengo a Metadata, y aquí tengo la opción de especificar ciertos datos. Aquí me aparece, por ejemplo, como dentro de Media Pool, me aparecen ciertos datos y me aparecen los detalles del clip. Si yo quiero agregar información particular, vamos a suponer que yo quiero agrupar todos estos. Entonces, aquí le pongo, por ejemplo, Shot and Scene. Y entonces, aquí yo selecciono, por ejemplo, quiero agregar descripción, quiero agregar comentarios y vamos a ver, por ejemplo, día noche y vamos a ponerle un color. Entonces, por ejemplo, todos estos clips los vamos a poner en verde, vamos a ponerle aquí Goes Down y en Keywords vamos a ponerle Nevada. Entonces, le doy clic aquí en Apply y ahora todos estos clips tienen esta Metadata incrustada. Sin embargo, a propósito, yo dejé aquí unos sin esta información y la razón es la siguiente. Vamos a seleccionar aquí estos dos, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, en Keywords, vamos a ponerle Torre y vamos a ponerle California. Le doy clic en Save y entonces ahora estos me aparecen como Nevada y estos me aparecen como Torre California. La razón es porque yo puedo buscar más adelante dentro de mi proceso y seleccionar qué quiero. Entonces, si yo le doy clic aquí, por ejemplo, y le pongo Torre y le pongo aquí todos los campos, solamente me va a mostrar los archivos que contengan la Metadata que dice Torre. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, Nevada, me filtra todos los archivos que tienen esa Metadata de Nevada. Entonces, el tema de la Metadata es algo latoso en el sentido de que cuando estamos capturando, estarle poniendo tags y estar poniendo nombres y detalles a cada clip puede ser latoso. Sin embargo, a la larga esto se vuelve súper, súper práctico, sobre todo cuando estamos trabajando con cientos de archivos. Porque aquí podemos poner, por ejemplo, para quien hace sociales, iglesia, fiesta, novia, novio, papás, etcétera. Y una vez que estamos editando, en el momento en el que yo necesito buscar imágenes de la iglesia, le busco iglesia, papá, y entonces me va a mostrar todas las tomas que yo tenga donde aparece la iglesia y el papá de la novia. Entonces, de esta forma lo podemos hacer. Ahora, en este caso estamos importando solamente video. En el caso de imágenes fijas, aquí hay un tema que es algo que yo no entiendo por qué lo hacen, sin embargo, es algo que a la mayoría de la gente le provoca problemas. De hecho, aquí vamos, un break rápido. Si se fijan en la parte de aquí abajo, este tiene un poquito más de ruido y aquí me aparece la forma de onda que les mencionaba antes. Este tiene un poquito más de sonido. Y bueno, aquí regresamos. Esto que me aparece aquí como un clip, si se fijan, aparece como un JPG y son una serie de fotos fijas. sin embargo, me las muestra como un solo clip. Entonces, si yo me vengo aquí, vamos a quitar los filtros y vamos a quitar la herramienta de búsqueda. Si yo lo importo aquí, ¿qué es lo que me aparece? Me aparece una serie de imágenes, una tras otra y la razón es porque son JPGs consecutivos. Sin embargo, en el momento en el que yo importo esto a la línea de tiempo, si son 10, 10 fotos, por ejemplo, me van a aparecer 10 cuadros y hasta ahí. En este caso, por ejemplo, me aparece que esto va a durar solamente un segundo. No, un cuadro más o menos. Entonces, bueno, el caso es que esto es latoso. ¿Cómo le hago si yo quiero importar foto fija y las quiero importar de forma independiente? Como debe ser. Vamos a eliminar aquí. Si yo le doy click aquí en la opción de delete, ¿está seguro? Le digo que sí, lo quiero remover. Y aquí nos vamos a la sección esta de los tres botoncitos y le doy a esta opción de show individual frames. En el momento en el que yo le doy click aquí, entonces, me muestra, en este caso, los 17 cuadros o las 17 fotos. Entonces, si yo me vengo aquí, vamos a crear un nuevo bin que se llame fotos. cuando yo importo cada una de estas, entran como imágenes independientes y cada foto tiene la duración que se le haya especificado en el alta de proyectos. Si no vieron dónde está la parte esta, la semana pasada cuando hablábamos acerca de la configuración del proyecto, hablamos de la sección donde nosotros podemos configurar todo esto. Entonces, es bien importante cuando estén importando fotos fijas, denle click aquí, show individual frames y de esta forma van a poder importar cada uno de los cuadros. Entonces, aquí tenemos ya dos carpetas, una de media y una de fotos. Entonces, con esto podemos empezar a trabajar. Sin embargo, aquí tenemos otra cuestión en Power Beans y esto qué es? Básicamente, estos son archivos que nosotros podemos compartir entre distintos proyectos. Entonces, si yo creo un Power Bean, siempre y cuando esté dentro de la misma base de datos sobre la que estoy trabajando, puedo hacer que esos archivos estén en todos lados. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, en el caso del programa de cine digital, si yo tengo una base de datos donde tengo el programa de cine digital y yo tengo mis gráficos y estos gráficos los utilizo siempre, por ejemplo, tengo aquí los gráficos de entrada y salida del programa. Si yo me vengo aquí a Master, vamos a crear un BIN que se llame gráficos, por ejemplo, le doy doble clic y yo importo este archivo de intro y este archivo de remate aquí, que de hecho si se fijan aquí me aparece la forma de onda como debe de ser, nuevamente como lo hablábamos, si yo importo aquí estos archivos de intro y de remate y está dentro de Power Beans, todos los proyectos que yo trabaje dentro de esta misma base de datos van a tener acceso a estos archivos compartidos. Entonces, quien hace contenido seriado de un cliente, quien hace contenido para YouTube, etcétera, que utiliza ciertos gráficos, pueden ser fotos, puede ser video, pueden ser imágenes, puede ser audio, etcétera, lo puede compartir a través de estos Power Beans. Ahora, en la parte de abajo tenemos esta, bueno, si no ven esta cuestión de Power Beans, se vienen aquí a la opción de View, aquí, perdón, en View y Show Power Beans y Show Smart Beans. Si no lo ven, simplemente le dan clic aquí a la palomita y lo pueden ver. Entonces, aquí tenemos Power Beans y Smart Beans. ¿Qué son esto de Smart Beans? Básicamente, son carpetas inteligentes que crea Resolve de forma automática. Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí estos archivos y le digo que me cree una nueva línea de tiempo que se llame Prueba. Aquí en automático me lo va a crear con la información del proyecto que yo ya diseñé. Aquí tengo la opción de especificar si quiero personalizar de alguna forma la línea de tiempo. En este caso no lo vamos a hacer, pero si quisiera hacerlo esto lo vamos a ver en el módulo de edición, pero si quisiera hacerlo aquí es donde lo puedo hacer. Le digo aquí Crear. Y entonces aquí me creo un archivo con una nueva secuencia que se llama Prueba. Entonces, por orden yo tendría que crear una nueva carpeta aquí bajo Master que se llame Secuencias y meter este clip meterlo aquí en Secuencias para tener todo ordenado. Mi media, mis fotos, mi secuencia, etc. Sin embargo, si vamos a suponer que yo tenga aquí 20 secuencias que no haya tenido orden desde el principio, etc. Si yo me vengo aquí a SmartBeans y le digo Timelines, aquí me va a mostrar todos los Timelines que tenga en mi proyecto sin que yo haga nada. Ahora, si yo quiero aquí un SmartBeans, vamos a ajustar el tamaño. Si se fijan bajo Keywords, están las palabras que yo creé de Metadata. Entonces, si yo quiero mostrar todo lo que tenga el Keyword Torre, le doy clic acá y aquí me lo muestra. Todo lo que diga Nevada, aquí me lo muestra. Entonces, volvemos al mismo punto. Si ustedes loguean la media y aquí bajo Metadata ponen información, esto les va a ayudar. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear más Metadata. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las tomas estas y le voy a poner como como palabra. Vamos a ponerle aquí avión y le doy guardar. Si se fijan aquí abajo, bajo Keywords, en automático ahora me aparece una carpeta nueva o un SmartBean nuevo que se llama avión. Entonces, de esta forma yo puedo preordenar toda mi media y todo lo que coincida con las palabras lo podemos hacer. Entonces, los SmartBeans son muy útiles en ese sentido. Los PowerBeans, como se los comentaba, para compartir y estas son todas nuestras carpetas que creamos como parte de nuestro proyecto. Al igual que la parte de aquí arriba donde nosotros podemos ver la media y podemos ver los distintos archivos de acuerdo a lo que estemos utilizando. Vamos aquí a media, por ejemplo. En la parte de aquí abajo me aparecen distintas opciones. Yo puedo, por ejemplo, aquí bajo media tengo la opción de hacer más chico o más grande la vista previa. Puedo previsualizar poniendo el clip aquí arriba. Si se fijan aquí me muestra el color. Si recuerdan pusimos estos clips en verde. Tengo la opción de ordenarlos, tengo la opción de verlos como lista. Aquí tengo también la opción de ver distintos paneles, ver uno solo, ver dos de lado. Por ejemplo, le doy clic acá y puedo tener por ejemplo mi carpeta de fotos abierta acá y mi carpeta de media acá. Vamos a ponerlo aquí para que sea un poquito más claro. Puedo poner uno sobre otro. Mismo caso, en la parte de aquí abajo tengo fotos y en la parte de aquí arriba tengo media o ver uno solo de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces, tengo todas estas opciones. Tengo aquí también la opción de buscar en todos los bins o solamente en un bin específico. Y aquí me aparecen más opciones, como se los comentaba, si quiero ver formas de onda, si quiero ver formas de onda no rectificadas, mostrar el log de importación, etc. Y una última función tiene que ver con esto que dice Clone Tool. Aquí bajo Clone Tool yo puedo hacer la copia de una tarjeta directamente a mi computadora con una verificación de medios. Entonces, si yo me vengo por ejemplo aquí, perdón, a Usage, esta es una tarjeta de cámara, vemos aquí, bueno, son una serie de archivos y aquí bajo Clone Tool yo puedo crear un nuevo trabajo, le digo de la tarjeta que está bajo L, mándamela a media bajo esta carpeta y aquí le puedo decir que me respete toda la estructura y que me haga una verificación MD5, es decir, que verifique que los archivos de la tarjeta están exactamente iguales a lo que se copia. Yo le doy clic aquí en Clonar y en automático me copia toda la media de mi tarjeta a mi computadora de una forma segura, verifica que los archivos estén bien y de esa forma me permite operar. Pues con eso terminamos la página de media y la próxima semana platicaremos acerca de la página de COT. Pues eso es todo por hoy, si tienen alguna duda o algún comentario los invitamos a visitar nuestra página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver CineGital.tv Si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinedigital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!